Casa de la Mujer, Nuestra Señora de Montserrat, entrega donativo de medicamentos a Comité Ciudadano de Camuapa. Este jueves 4 de febrero, en horas de la mañana, integrantes de Casa de la Mujer, Nuestra Señora de Montserrat en Camuapa, entregaron un pequeño lote de medicamentos para tratar síntomas asociados con problemas respiratorios y virales. El donativo fue recibido por uno de los integrantes del Comité Ciudadano. La doctora Edelma Enríquez, en nombre de Casa de la Mujer, dijo que el pequeño donativo servirá para ayudar a las personas con posibles afectaciones respiratorias. Pues ahí está Montano, como coordinador del comité, le hacemos entrega a la Casa de la Mujer de esta pequeña donación, que sabemos que va a estar muy bien entregada. Juan Carlos Duarte, en nombre del comité, agradeció la labor que realizan y el gesto de compartir. En nombre de las personas que integramos el comité, sobre todo en nombre de las personas que se benefician de esta labor social, agradecemos a Casa de la Mujer por el gesto de compartir estos productos, que estoy seguro quienes integran la comisión médica sabrán dedicarlos oportunamente para aquellos pacientes que así lo requieran. Este viernes 5 de febrero, el Comité Ciudadano de Camuapa realizará un ablatón para recaudar fondos a fin de garantizar tratamientos, suministro de oxígeno, realización de placas y otros gastos relacionados con el servicio social impulsado por la misma comunidad. Esta actividad se realizará durante todo el día, desde la acera de la Alcaldía de Camuapa. Las personas también pueden donar a través de una cuenta de ahorro en la Piseban Centro o a través de las personas que integran el Comité Ciudadano. Un reporte de Radio Camuapa.